Episodio número 2 amigos de Sky Noctu para este epi... Te acabas de caer Kitty Si What the fuck Les voy a poner un reto y es que le den like a este video pero con el codo ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Sky Noctu y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Que está a punto de tumbar a este oso, si es que no lo tumbo yo, vamos a vengarnos amigos ¡Quitito no! No es que no puedo controlar bien el DC Amigos en el anterior episodio, el número 1 Estos malditos osos nos estaban tumbando a cada rato y nos estaban golpeando también Lo cual es que hizo que yo tumbara a ese pequeño osito Para vengarnos de todas las veces que nos tumbaron sus padres Ahorita no tengo ningún bloque y queremos ir a esta isla Y si sobra tiempo, aquella isla que está allá, esa sí amigos Se ve un poco rara pero la vamos a investigar Pero primero es esta que ya les habíamos prometido en el anterior episodio Así que ahorita primero que nada Si en este episodio hay que explorar el avión Ok, podría ser Podría ser una opción amigos Es que podríamos llegar a un acuerdo de una meta Primero voy a ver si tengo cofre No, si tengo Bloques Bravo Megandroid Bravo Tengo cuatro bloques nada más de hielo Y una calabaza Me va a servir para hacer un poquito de camino Y acá amigos Dejé estos árboles Yo les dije Que si ocupaba hacer algún puente Iba a quitar estos Los iba a procesar Para tener más bloques Y no tener que estar quitando tanta tierra Ey Yo digo que Que agarremos de la primera isla De la principal No Kitty La primera isla amigos Donde spawneamos Ahí no vamos a romper mucho Lo menos que podamos romper Porque es donde estamos spawneando Y pues la verdad Yo no quiero destruir el spawn Aquí voy a tener que poner un hielito Espero que no se rompa Oh rayos Es muy rebaloso amigos Oh Creo Kitty te volvías Te volviste a caer Una oveja Una oveja ¿Te tumbó la oveja? Una oveja What the fuck Esto no se puede poner Aquí no lo Bueno ahí lo voy a dejar amigos Creo que eso no se puede poner Y voy a estar quitando esto Espero que me caigan a mí Y no Oh ahí está Uno no me cayó a mí Pero este sí Lo bueno que me están cayendo Ahora sí Porque quiero procesarlos Y van a ver ahorita Cuántos bloques voy a tener Y ya con esos Voy a poder hacer el caminito Kitty A tu lado Oh una vez el café No No lo ocupamos Kitty Creo que Oh sí No No hemos hecho camas ¿Verdad? Sí Voy más tarde Voy a matarle Tú te vas a encargar De hacer las camas Kitty Mientras yo me voy a poner A hacer el puentecito Creo que con estos bloques Voy a tener 40 Sí amigos Estos 10 Los voy a convertir en 40 Si no estoy mal Así que déjenme Poner esto aquí Y vamos a hacernos 40 bloques Perfecto amigos Son 40 bloques Kitty Son 4 ovejas Las que tienes que asesinar Y también creo Que tienes que tener Palitos O madera Para poder hacer las camas Tú te fijas Ahorita cuando vayas A craftear Si quieres Hazte una mesa De crafteo también Si ocupas Bloques de madera Rompe este árbol No importa Rompe el árbol De aquí Pero solamente El tronco No rompa Las hojas Porque esas hojas Van a quedar allá amigos Y ahorita El hielo No lo voy a poner Porque nos vamos a resbalar Y no Yo no me quiero caer Amigos Voy a estar poniendo Estos bloquecitos De madera Estos son Mucho más tardados De romperse Así que no me puedes Trolear Kitty Si pensabas romperme El bloque No, no No se va a poder Porque en los de tierra Amigos Nomás le dabas Como dos golpes Y ya se rompía Y estos no O sea Si me quiere trolear Pues me voy a dar cuenta Intenta hacer las camas Kitty Porque ahorita Si se hace de noche Posiblemente Vayamos a dormir Pero también Vamos a explorar Un poco Así de noche Para ver Cómo se ve Todo esto amigos Si está iluminado O no De día se ve bien Pero creo que De noche Se ve mucho mejor Miren Esto Está Épico amigos Es la primera vez Que voy a explorar esto No he explorado Ninguna isla Y ya saben Que si nos sobra tiempo Vamos a ir A esta Que espero Encontrarme Algo bueno En los cofres Ya saben Que estamos haciendo Retos Misiones No se Como le quieran decir Y aquí ya se me acabaron Los bloques No tengo más El hielo No lo voy a poner amigos Porque es muy Resbaloso Y no me va a servir De mucho Voy a tener que juntar Bloquecitos Es que acá No hay No hay nada Acá amigos A menos de que quite La tierra Si si Voy a quitar la tierra Que puse acá Aunque esto es muy Arriesgado amigos Ah no Son bloquecitos De madera Voy a tardar un poquito Más Pero esto Lo voy a poner En cámara Rápida Ahora si amigos Esto Ustedes me estarán Escuchando Quizás con una voz Diferente En caso de que No se pueda Poner el efecto Entonces pues No me van a estar Escuchando Porque no lo pondría Le quitaría el sonido Pero si me están Escuchando amigos Quiero romper Estos bloques Rápido Kitty Yo tengo 24 bloques De madera Espera No no Kitty Voy a hacer el puente De terminarlo Yo ya voy a Juntar unos cuantos Bloquecitos aquí Tu guarda esos bloques Porque nos van a servir Para ir a la otra isla Porque si amigos Tenemos pensado Ir a dos islas En este episodio No Pinchoso polar Me tumbó A ver Kitty Pásame los bloques Y tú verás Pásame los bloques Para ir a hacer el puente Es que tenía 8 bloques Ya que había quitado Te voy a dejar En este cofre ¿Cuántos ocupas Kitty? Creo que ocupo más lana Y bloques también Ahí está Te dejé 4 Voy a hacer el caminito Si me sobran Te los voy a regresar Pero creo que acá Vamos a encontrar Bloques Por eso amigos En cuanto empecé el video Tumbé al oso Pequeño Porque Era una venganza Porque nomás me acerco ahí Y los osos polares Ya me tumban O sea WTF En cuanto llego ahí Me tumban Como si algo Los mandara a tumbarme Miren Espero que me alcancen Estos bloquecitos Voy a cruzar los dedos Si Si me van a alcanzar Déjenme poner Este por aquí Y este aquí Perfecto Exactamente Los bloques Que necesitábamos Kitty Se está haciendo de noche Pero No vamos a dormir Aunque ya tengamos Una cama No importa Voy a cruzar los dedos Amigos Espero que salga Algo bueno En este cofre Si No hay antorchas Pero tengo Espada Kitty Tengo flechas Te voy a dejar La mitad de flechas Bueno Un poquito menos De la mitad Y también Un arco Te voy a dejar Unas cuantas Pedacitos de Carne de oveja Que acabo de lanzar Unas Ahí está Te voy a dejar Eh Seis Si si Seis Y Voy a agarrar Todos los bloques Porque voy a hacer El camino Hacia la otra isla Aunque no se Si ocupe 44 Pero no Van a ser Menos de 44 Porque aquí arriba Amigos Todavía me falta Subir Porque está El reto De este episodio Que crees Que vaya a encontrar Aquí arriba Kitty Una cabecita De que De zombie Yo digo Que la cabecita De Estoy entre la de Steve Y también La del esqueleto Voy a elegir La cabecita Del Steve Amigos Mi hermana Dijo Que la cabecita Del Del zombie Del zombie Ok Podría ser También la del zombie Amigos Porque este pedazo Es verde Pero yo me voy a lanzar Por la cabecita De Steve Vamos a ver Y la cabecita O puede ser También un bloque De lana Kitty No sabemos Es La cabecita Del Steve Amigos Tenemos La cabecita Del Steve Podría ser Que Que era lógico Aunque podría haber estado En otra parte También No se sabe Y aquí Si tengo que tener Mucho cuidado Porque al traer Este reto No tengo que morir Y creo que Si me caigo Desde aquí Si voy a morir Así que No voy a cometer Un fail Y voy a recuperar Todos estos bloquecitos Amigos Que creyeron Que me iba a lanzar Pues no amigos Soy fail Pero no tanto Ahorita lo que quiero hacer Es ir rápido A dejar Esto Allí Cerquita Porque si no Ya no lo voy a volver a recuperar Ya no hay más Cabecitas De Steve La lana blanca La recuperamos fácil Porque había Muchas Muchas ovejas A las cuales Podíamos quitarle La lana blanca Pero si hubiese sido Otra lana De otro color No No íbamos a poder Recuperarla Amigos Hey Kitty Algo me está pegando Es un esqueleto Quítate Sobre muerte Ahí está Vieron amigos Justo cuando traía La cabecita Del Steve Ahí está Por fin Ahora si ya me siento Más tranquilo Es que No quería que dejara eso Kitty Tengo 38 bloques Y ya voy a empezar A hacer el caminito Hacia la otra isla Pero No sin antes Explorar un poco Esta Quiero verlo un poco más Me dio mucha expectativa Y si encontré El reto Que es la cabecita Pero quiero saber Que más hay Oh No Aquí no Ok Por acá Tampoco No puedo pasar Quería rodearlo Pero Creo que no oculta Nada No Porque no tiene ninguna puerta Como que digas tú Oye Puedo entrar por aquí No amigos Y tampoco se puede romper fácil Porque son bloques De ladrillo Se podría decir Y pues no se rompen Tan fácil Mejor Me voy a poner a hacer el caminito Si ocupo más bloques Me voy a regresar ¿Tú qué estás haciendo Kitty? Que tú estás tratando de agarrar las ovejas Que se quedan arriba Pero ya tenías mucha lana Que no No ¿Cuánto bloquecito Ella no te faltan? Me faltan Como Dos Si me faltan dos Ni modos Asesina a dos Amigos Tapense los ojos Porque mi hermana Va a asesinar a dos ovejas Un creeper Un creeper Un creeper ¿Dónde? No lo veo amigos Me hubiese gustado Estar grabando esto Porque la está persiguiendo Un creeper A mi hermana No Ahí está Corre Kitty Corre Corre Que no te explote No Se me acabaron los bloques No amigos No se van a quedar con la duda Voy a ir hacia esa isla Sé que ustedes también quieren saber Qué voy a encontrar en ella Yo también Tengo mucha duda Y no No soy tan malo Como para dejarlos Hasta aquí O sí Hasta aquí vamos a dejar Este No ¿Qué dijeron amigos? ¿Eh? No hiciste el creeper amigos ¿Qué te dije? Yo mejor me vine Mejor me voy a quedar aquí Y Muérete Muérete Ahí está Uf Casi me explota La arañona Y dije que Que lo iba a esperar acá amigos Porque No quería que explotara en esta parte Kitty Si ves algún creeper Aléjate del punto de spawn Y que te explota allá lejos O mátalo lejos de ahí Eh Me falta Un bloque de lana Ah no Ya no Voy a quitar estos dos Yo amigos Porque me van a dar Ocho Si los proceso Amigos Lo hice que no hago nada Ahí está Ya hice dos camas Muy bien Kitty En este episodio Si avanzaste Y todavía nos falta ir A la otra isla Kitty No Déjenme ver si Si puedo romper estos bloques De cobblestone Con el puño Y me los den Porque muchas veces No te lo dan Y eso está muy mal ¿Vieron? No me lo dan Es que necesito Un pico de perdida de madera Pero A como está la situación No puedo amigos No puedo ofrecer eso No Kitty ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste al árbol? ¿Lo arranqué? Te dije que no Las hojas No Se ve muy feo No Las hojas No se las reventé Pero es que mira Así no estaba este árbol Ah Cuando le quitas el tronco Al árbol Se desaparecen las hojas No Se ve feo Amigos Ni modos Me voy a tapar los ojos Cuando pase por ahí Voy a voltear Así hacia abajo Es algo importante Sí, sí Traigo Los bloques Ya para llegar A la otra isla Kitty No podemos perder Tanto tiempo Ven, sígueme No tienes ¿Cuántos bloques Tienes tú Kitty? Uno Un bloque Sí, de madera No, no, no Ese no nos alcanza Un esqueleto Déjame Mira Tengo arco y flechas Vamos a darle De su propia medicina Amigos Miren Toma Es que es muy fuerte Ahí está Listo Murió Y acá Me estoy dando cuenta Que está otro esqueleto Cuidando Espero que no haya Un spawn de esqueleto aquí Ah no Creo que es spawn de cerdos Por lo que veo Vamos a tener mucha comida Kitty Aunque ahorita No se me ha desgastado Pues ningún corazón Ni tampoco Eso Kitty ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer Kitty? No, yo venía a caminar No, no, no Aléjate de mí Porque voy a estar poniendo bloques Y yo no te quiero tumbar Eso sería muy, muy fail Kitty ¿Puedes brincar hacia allá? A ver Déjame ¿Qué tal está? Si brincas tú Yo también brinco Sí, sí puedo A ver Lánzate Yo te voy a estar grabando No, no, no Lánzate 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 Y amigos Se lanzó Y llegó Llegó Lo tengo que intentar amigos Tengo que intentar esto Y... ¡Llegué! ¿Qué pasó Kitty? ¡Ay, Jorge! ¿Qué? Yo no te tumbé Yo no te tumbé Muy bien, muy bien A ver, a ver ¿Qué hay, qué hay? Pues no hay nada Déjenme ir más arriba amigos Tiene que haber algún cofre Donde esté La cabecita O una lana Y... Los bloques nuevamente ¿Qué hay un bloque? Porque lo voy a necesitar Recuerden que Nos lanzamos Desde alto ¿Eh, amigos? Y caímos aquí En la isla Por eso falta Un buen pedazo ahí Y eso es lo que voy a poner Ahorita Kitty ¿Tienes bloques tú? No Es que creo que vas a necesitar porque ¿Cómo vas a pasar? Mira No vas a poder subir junto conmigo Porque mira, voy a estar poniendo estos bloques así Y ya, voy a llegar así a esta parte A menos de que rompas unos cuantos bloques y ya hagas otro caminito también Pero yo por mientras amigos voy a ir a dejar esto Que si no lo dejo, entonces sí, esto va a estar muy muy mal A ver, voy a ir en cámara rápida Listo amigos, ya llegué Ahora sí voy a colocar la cabecita del Creeper Que es el segundo reto de este episodio Miren, ya lo completamos Tenemos dos lanas y tenemos dos cabecitas En tan solo dos episodios Para el próximo episodio amigos vamos a ir a aquella isla que está allá Como me da huevo, camina me mato mejor WTF Esa isla vamos a ir en el próximo episodio Y quizás, solo quizás También vamos a ir al avión Que sería muy épico saber que hay allá amigos Tengo mucha duda Y eso va a ser en el próximo episodio Así que esto ha sido todo Espero que les haya gustado este episodio amigos Si les gustó Ya saben que me pueden regalar un like Compartir el video con todos sus amigos Suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 Subtitulado por Jnkoil